¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Guzmán, soy el reportero digital de Canal Capital. Me encuentro con Carlos Duplac. Carlos, ¿cómo estás? Bien, hombre. Aquí feliz de la vida haciendo este, crónicas de un sueño para Canal Capital. Bien, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estás tú en un dramatizado de estos, de esta factura en un canal público de televisión de Bogotá? Bueno, primero es un dramatizado dramatizado, lo cual es muy importante porque en la televisión pública no existen los dramatizados y creo que es muy importante porque es una forma muy nuestra de narrar nuestras cosas, el asunto también es de cómo se trata. Y además el esfuerzo que está haciendo Canal Capital por hacer un dramatizado, contando unas historias pero que no sean simplemente esas historias lacrimógenas, etcétera, que estamos acostumbrados a ver en la televisión privada, o melodramas, sino que además puedan ayudar a formar un poco y a reconstruir la memoria del país. Entonces el dramatizado que estamos haciendo tiene que ver con eso. Un grupo de periodistas que yo dirijo, jóvenes periodistas, de lo cual también es muy importante, que comienzan a enterarse de cosas que no tenían ni idea de que habían sucedido a través de hacer investigaciones de hechos muy cruciales, muy importantes, dolorosos, alegres, otros que sucedieron en los años 80. Ok. ¿Cuál es la apuesta que se tiene ahorita con este dramatizado? Bueno, por un lado es un dramatizado, un dramatizado que tiene también su elemento de señalar, de educar un pocotón de cosas, pero al mismo tiempo también que cuenta una historia interesante, apasionante, medio policíaca, medio, también medio amorosa, pero fundamentalmente que tiene que ver con lo otro, la idea de la reconstrucción de hechos recientes que la gente ha venido ignorando. Yo creo que es bien importante poder agarrar a nuestro público, poder irlo metiendo poco a poco en este nuevo tipo de narración. Además va a utilizar un espacio muy especial y al cual le tengo yo mucho cariño por toda mi historia también, que es los domingos a las 9 de la noche. Claro que sí. Sí, porque fue una época, cuento del domingo y todas esas cosas, ¿no? Que es muy enriquecedor y muy chévere para la familia colombiana. Ok. Tú que estuviste en esos, viviste también una serie de historias también con este tema del conflicto y esto. ¿Cómo ves esta apuesta que se está manejando con el dramatizado aquí en Colombia? No, a mí se me hace muy chévere, muy interesante y sobre todo que agarra todos los elementos también que son necesarios, que son el tipo de narración, las historias, etcétera, que se van haciendo. Que tienen que ver, por un lado, pues la memoria histórica, ¿no es verdad? Que estamos desconociendo, pero que también tiene que ver con la narración del interés que le pueda despertar en el público, en la gente, en el televidente común, ver ese tipo de historias también, ¿no? Sí, claro. Con sus tramas y sus cosas. Finalmente, Carlos, invitemos a los televidentes de Canal Capital a los que nos ven por nuestra señal y por la página web www.canalcapital.co.co para que se conecten con Crónicas de un Sueño. Sí, por favor, los invito con mucho cariño y creo que les va a gustar, les va a interesar enormemente Crónicas de un Sueño. Los domingos, a partir del 16 de junio, todas las noches, durante 13 domingos seguidos, va a aparecer esta primera parte de Crónicas de un Sueño. Gracias. Gracias. Gracias.